La verdad que muy contenta, es un año intenso de actividades, con mucha participación de todas las localidades que están integradas a este espacio. Bueno, hemos encarado muchos temas en los cuales estamos trabajando, temas muy importantes tanto para Rosario como para las localidades del área metropolitana. Hemos hecho estudios referidos al tema de transporte, así que hicimos un censo de transporte a nivel metropolitano para tener mayor información para la planificación del sistema de transporte ya en una escala metropolitana. Hemos profundizado el tema del tratamiento de los residuos, entonces ya estamos elaborando proyectos ejecutivos referidos a cómo manejar los residuos en el área metropolitana. La idea nuestra es seguir trabajando en estos tres ejes fundamentales que son movilidad y accesibilidad, tratamiento de residuos en temas de medio ambiente y el tercer tema, desarrollo productivo y tener para mediados del año que viene los tres diagnósticos publicados sobre estos grandes temas. Teníamos mucho interés en llegar para felicitar el trabajo del Ente de Coordinación Metropolitana a todos los intendentes, presidentes comunales, a todos los que nos han acompañado, a todos los sectores que han apostado a esta nueva institucionalidad que es el Ente de Coordinación Metropolitana, que a poco de andar ya tiene pruebas que puede encarar proyectos interesantes, no sólo lo que estamos haciendo con el esfuerzo de todos, sino también proyectos de financiamiento metropolitano. Y creo que esta oportunidad que se nos presenta con el Dami demuestra que si nos fortalecemos como área metropolitana tenemos posibilidades de seguir avanzando con proyectos que mejoren la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Y por supuesto desearles y desearnos que sea un buen año para la región, para nosotros es muy importante que haya actividades productivas, que haya proyectos de infraestructura y para eso la verdad que este Ente con diversidad de partidos políticos, con diversidad de mirada, ha demostrado que aquellas cosas que nos importan para los ciudadanos nos unen en una mesa de trabajo. Felicitaciones y muchísimas gracias por el esfuerzo.